Buen día, bienvenidos al curso YouTube detrás de escenas. Mi nombre es Matías Molinas y soy Google Developer Expert para las APIs de YouTube. En esta lección vamos a ver cómo puedes gestionar los eventos del reproductor y sus cambios de estados, tanto del reproductor iframe como del reproductor flash, utilizando las APIs iframe, flash y javascript. Vamos a ver casos reales que utilizan estas APIs y vamos a ver cómo lo hacen. Vale la pena recordar que hasta 2010 sólo contábamos con el reproductor flash. En ese momento aparecen nuevos dispositivos como el iPad y el iPhone que no soportan flash. Entonces YouTube nos provee una nueva API, el API de iframe, que selecciona de acuerdo a las capacidades del dispositivo cliente si utiliza un reproductor flash o un reproductor html5. Esto también va a depender de en qué formato se encuentran los videos. Además se agrega soporte de javascript al API de iframe y de este modo se convierte en una alternativa para los desarrolladores que antes utilizaban el reproductor flash y el API javascript. Como resultado de esto, hoy en día contamos con el API del reproductor flash, con el API javascript que sirve para controlar el reproductor flash en su versión embedded y cromeless y con la nueva API iframe que tiene también soporte de javascript para controlar el reproductor. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El API iframe permite embeber el reproductor en una página web y controlarlo mediante javascript. A diferencia del API flash donde embebemos un objeto flash, en el API iframe incluimos el reproductor en un iframe que se puede comunicar con la página que lo contiene. De esta forma se logra mucho más flexibilidad que con el API flash y el API javascript, ya que se permite que youtube decida si carga un reproductor flash o un reproductor html5 que es soportado en la mayoría de los dispositivos móviles. Utilizando javascript puedes cargar videos, reproducirlos, hacer pausa, ajustar el volumen y obtener información del video que estás reproduciendo. Hay algunos detalles que deberás tener en cuenta. El API de iframe utiliza una característica de html5 que es PostMesh. Navegadores como Internet Explorer 7 no lo soportan. Ten en cuenta también que el tamaño mínimo del reproductor tiene que ser 200 píxeles por 200 píxeles. En cualquier página web que utilice el reproductor iframe debes implementar la función javascript que se llama cuando finaliza la carga de la biblioteca javascript. En esta función debes además crear los reproductores que vas a utilizar en tu página. Ahora veamos un ejemplo completo de cómo podemos cargar un video, hacer que se reproduzca en forma automática, se reproduzca durante 6 segundos y se detenga. Depuremos paso a paso el ejemplo en Chrome. En el código vemos que se modifica el DOM para descargar la biblioteca en forma síncrona. Esta es una forma que es soportada por la mayoría de los navegadores. Una vez que se descarga la biblioteca, creamos un reproductor iframe donde antes teníamos un div. Esto lo hacemos en la función que se llama cuando se descarga la biblioteca. En esta función vamos a asignar el reproductor a una variable global. La función onPlayerReady se invocará cuando se lance el evento onReady. En esta función especificamos que cuando el reproductor esté listo debe comenzar a reproducir el video. El API llamará a onPlayerStateChange cuando cambie el estado del reproductor. Esto es cuando hagamos play, cuando haga pausa, cuando finalice la reproducción. En esta función se implementa que cuando el estado sea uno, o sea que cuando esté reproduciendo, el reproductor debe reproducir por 6 segundos y luego llamar a stopVideo para detener la reproducción. Ahora veremos el API Flash AC3 del reproductor de YouTube. Esta API permite que cargues el reproductor Flash dentro de tu aplicación Flash y lo controles desde la aplicación Flash. Vas a poder utilizarlo también en el modo Chromeless, donde vas a poder definir tus propios controles y controlarlo desde tu aplicación Flash. Las llamadas que puedes hacer con el API son reproducir, hacer pausa, controlar el volumen, todas las funciones que vimos del reproductor. El API de ActionScript se va a activar cuando cargues el reproductor en otro SWF. Para utilizarlo vas a necesitar Flash 10.1 o superior instalado. Y recuerda que las medidas mínimas del reproductor son 200 píxeles por 200 píxeles. Además de utilizar el API de ActionScript, también puedes utilizar los parámetros que vimos en la lección anterior para personalizar el reproductor. Veamos algunos aspectos básicos del API Flash en los siguientes pasos. Veamos la URL que debes utilizar para cargar el reproductor Chromeless en tu aplicación. Si pruebas cargar esta URL en un navegador, vas a ver que se carga el reproductor Flash sin controles. Para el reproductor Flash embebido debes utilizar esta URL. En este caso debes reemplazar el VideoID por el ID del video que quieres visualizar. Veamos un ejemplo en YouTube PlayerDemo. En este demo vas a poder comparar los dos tipos de reproductores Flash. No solo podemos programar y controlar el reproductor Flash mediante ActionScript desde una aplicación Flash, sino que también podemos utilizar el reproductor desde una aplicación web y mediante JavaScript. Para habilitar esta posibilidad deberemos agregar un parámetro que habilita el JavaScript en la URL del reproductor. Esa URL va a tener esta forma. En esta introducción al API Flash del reproductor no vamos a ver en detalle cómo utilizar el API de ActionScript. En lugar de esto veremos en detalle cómo controlarlo mediante el API de JavaScript, que con ligeras diferencias es la misma forma de hacerlo en el API de iFrame. Te invito a estudiar en detalle el API de ActionScript, a descargar los ejemplos, a instalar el SDK Open Source de Flex y a tratar de personalizar el comportamiento y la forma en que se visualiza el reproductor de Flash. ¿Cuándo deberías utilizar el API Flash y ActionScript? Cuando tu reproductor es parte de una experiencia de usuario o una aplicación desarrollada en Flash. Si ese no es el caso, deberías tratar de utilizar el reproductor iFrame con los siguientes parámetros. De este modo, tu experiencia de usuario o tu aplicación va a ser compatible con el mayor número de plataformas. El API JavaScript te va a permitir controlar el reproductor Flash, ya sea embebido o Chromeless, mediante JavaScript. Vas a poder reproducir videos, hacer pausa, detenerlos, adelantarlos hasta cierto punto o muchas otras funciones útiles. La página que utilice el API de JavaScript debe implementar la función On YouTube Player Ready. Esta función se va a llamar cuando finalice la carga del reproductor y cuando el reproductor esté listo para recibir llamadas. Para desarrollar una aplicación web o una experiencia de usuario en una página web, deberás contar con un sitio corriendo en un servidor web. Esto es debido a restricciones que existen en Flash para comunicarse entre archivos locales y archivos en Internet. Te recomiendo utilizar también SWF Object para embeber el reproductor que luego quieras controlar mediante JavaScript. Esta biblioteca te va a permitir también detectar la versión de Flash. Recuerda que debes incluir el parámetro para controlar el reproductor mediante JavaScript. Vamos a crear un reproductor Flash de YouTube y vamos a atender sus eventos y controlar su comportamiento todo mediante JavaScript. Debido a que el reproductor se descarga desde un dominio diferente al de la página HTML, es necesario agregar el parámetro AllowScriptAccess para permitir que el reproductor SWF pueda hacer llamadas a funciones JavaScript definidas en la página HTML. Una vez que el reproductor esté cargado y listo, el reproductor llamará a la función OnYouTubePlayerReady. En esta función puedes utilizar GetElementById para obtener una referencia al reproductor y comenzar a utilizar el API. Puedes hacer una llamada simple para controlar el reproductor, como por ejemplo iniciar la reproducción. Finalmente, puedes suscribirte a los eventos y monitorear los cambios de estado del reproductor. Agrega un EventListener a OnStateChange e incluye una función CallBack. Antes de ver casos reales donde se aplican las APIs que vimos en esta lección, veamos una pequeña comparación entre las APIs JavaScript y el API iFrame, que también tiene JavaScript, pero que en este caso es para el reproductor embebido en un iFrame. Comparemos la inicialización. Veamos que en el caso del API iFrame, la biblioteca se carga en forma asíncrona. Y una vez que se carga, nos permite instanciar los reproductores. Al instanciarlos, podemos especificar los parámetros para personalizarlos o agregar funciones para manejar sus eventos. A la derecha, vemos que la antigua API Javascript, que mediante el SWFObject, permite inicializar un reproductor Chromeless y registrar EventListener para manejar los eventos. Te invito como tarea a consultar esta excelente presentación del Google I.O. 2011 para ver más detalles de esta comparación. Veamos ahora cómo se utilizan las APIs que vimos en esta lección en casos reales. Veamos el caso real Axe Experience. Veamos por unos momentos el ejemplo. En este caso, el reproductor se utiliza dentro de una aplicación Flash más grande que lo contiene. Se trata entonces de un caso donde lo más indicado es utilizar el API de Flash. Además, vemos que para lograr una experiencia de usuario totalmente personalizada, se han desarrollado controles propios y que la aplicación controla el reproductor. ¿Ya adivinaste cómo lo hicieron? Me imagino que sí. Utilizaron el API Flash y ActionScript y el reproductor Chromeless. Veamos el caso real de Nord México. Luego de ver este ejemplo, podemos pensar que están utilizando el API de Flash. Pero si vemos el código fuente, vemos que se trata del API de iFrame. Veamos parte del código fuente de la página. Veamos un caso más, el de Nissan México. Esta es una excelente experiencia de usuario. Luego de inspeccionar el código, vemos que utilizan el API de iFrame. Con una personalización mediante parámetros donde ocultan los controles. Logrando un aspecto similar al reproductor Flash Chromeless. Y lo controlan mediante JavaScript. Te invito a estudiar este ejemplo oficial. Vas a poder crear un ejemplo similar a los que vimos. Te dejo un desafío. Prueba pasar de utilizar el API de datos versión 2 al API de versión 3. Espero que esta lección te haya gustado. Vimos los aspectos básicos de cómo utilizar el API del reproductor iFrame. Flash y JavaScript. Te invito a estudiar estas APIs con mayor detalle. Puedes experimentar con los ejemplos oficiales. Hemos visto cómo utilizar estas APIs en ejemplos reales. Puedes buscar más casos, explorar y analizar cómo están implementados. Hasta la próxima lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!